El RPT Noticias conoció de manera exclusiva los detalles de la entrevista que la esposa de Diomedes Díaz Maestre, Luz Consuelo Martínez, concedió a la Fiscalía General de la Nación tras el fallecimiento del cacique de la Junta. El RPT Noticias habló con una persona muy cercana a Diomedes Díaz, quien pidió la reserva de su nombre, y contó que al filo de la medianoche del domingo 22 de diciembre, Luz Consuelo Martínez rindió la versión libre o entrevista de la forma en que se produjo el deceso del cantautor Díaz Maestre. Según la fuente, Luz Consuelo Martínez le contó a la Fiscalía que la primera vez que vio a Diomedes Díaz fue un poco antes de las 7 de la mañana del domingo, a través de un orificio que tiene la habitación, puesto que el cacique, cuando dormía, no permitía que lo molestaran. Ella, dijo el informante de RPT Noticias, también detalló que atendía a los hijos que estaban de visita en la ciudad. En su entrevista, según contó la fuente de RPT Noticias, la esposa de Diomedes explicó que vio a Díaz Maestre en una posición incómoda, en la cama, pero que no quiso molestarlo para que descansara tras regresar de una presentación en Barranquilla. La fuente que habló con RPT Noticias, siempre a cambio del anonimato, comentó que Luz Consuelo le dijo a la Fiscalía que todos salieron de la casa hasta una veterinaria a ver un perro que estaba hospitalizado y que regresaron a eso de las 10 de la mañana. El vigilante informó que Diomedes no había salido de su habitación en toda la mañana. En la declaración que la hoy viuda de Diomedes Díaz, Luz Consuelo Martínez, dio a la Fiscalía, contó que aproximadamente a la una de la tarde se asomó por un huequito que tiene la puerta de la habitación, tal como lo había hecho en la mañana, y vio a el cacique en la misma posición. Por lo que, según la fuente, ella dijo que llamó a José Sequeda, representante artístico de Diomedes, para contarle y le dijo que lo dejara dormir porque estaba trasnochado. En la conversación exclusiva de RPT Noticias con la persona cercana a la casa Díaz Martínez, dijo que Luz Consuelo le comentó a la Fiscalía que le preocupaba que su esposo no hubiera comido, tomado líquido o levantado de la cama, y asimismo, que permaneciera en la misma posición incómoda que lo había visto en la mañana.